Te invitamos a que nos sigas en nuestra red social de Facebook, búscanos como Fuerzas Armadas de Honduras TV y así conviértete en un fan destacado. ¿De qué forma? Compartiendo nuestra programación a través del Facebook, dale like, comente y comparte con tus amigos, así te convertirás en un ganador de fabulosos premios que estaremos sorteando por esta red social. No te lo pierdas. No te lo pierdas.